Acá tenemos el ejercicio número 28 de la guía de gasotecnia, que dice que un sistema binario metano-etano presenta las siguientes condiciones de equilibrio. Metano en el vapor, etano en el vapor, metano en el líquido y etano en el líquido. Piden determinar, serían 3, 6, 9, 12, 14 preguntas. Para familiarizarnos con la nomenclatura, con las variables que aquí se manejan, comencemos por conocerlas. Acá tenemos fase gaseosa, fase líquida, sistema bifásico, conjunto de variables que se manejan en cada fase y que debemos conocer. Aquí decimos propiedades intensivas, este conjunto, propiedades intensivas y propiedades extensivas, este conjunto que está acá. Veámoslas cada una. Las primeras que vemos acá en la fase gaseosa serían Y del C1 y Y del C2. A esto se le conoce como fracción molar del componente I en el gas. El componente I vendría siendo metano, etano, propano, butano. Si tenemos dos componentes, tenemos 2Y subi, Y del C1 y Y del C2. Si tenemos 10 componentes, bueno, tenemos Y1, Y2, Y3, Y4 hasta Y10. De manera que esa sería la fracción molar del componente I en el gas. Su correspondiente en el líquido sería la fracción molar del componente I en el líquido. Sería explicado de la misma forma, solo que ya no sería Y, sería X. En la fase líquida, la forma de mencionar a la fracción molar del componente I en el líquido es con la letra X. Igualmente, X del C1, X del C2 porque tenemos dos componentes. Tenemos 10, sería X1, X2, X3, X4 hasta X10. Y análogamente con el sistema bifásico, sería Z. En lo que respecta a gas es Y, líquido es X, y en el sistema bifásico se habla de Z. Z, no confundir con factor de compresibilidad. En este caso, el Z se usa tanto para el sistema bifásico, cuando uno conoce claramente que el sistema es bifásico, o simplemente un sistema del cual no se conoce en qué fase se encuentra. No se sabe si el sistema está en gas, si el sistema está en líquido, o si está en dos fases. En ese caso, se denota con la nomenclatura de Z sub I. Z sub I, en este caso, dos componentes, Z del C1, Z del C2. Igual, si tenemos 10, Z1, Z2 hasta Z10. Sería fracción molar del componente I en el sistema bifásico. Acá tenemos b, b o v, ¿verdad? Tendría representando la fracción molar de gas. Sería que, en este caso, fracción, pero también se puede representar como porcentaje. Pudiera decir, ¿qué porcentaje de gas, desde el punto de vista molar, se encuentra en el sistema? Es decir, ¿cuánto de gas, molarmente hablando, hay en el sistema? Aquí, L sería fracción molar de líquido. Es decir, ¿cuánto de líquido hay, molarmente hablando, en el sistema? Fracción molar de líquido. B y L se habla en gas y en líquido, en un sistema en equilibrio. Y luego, podemos ver aquí, N sub I. N sub I, N sub I. Para el gas, N sub I sería cantidad de moles del componente I en el gas. ¿Cómo se denota? N sub I, B. N sub I, B. En este caso, N del C1, B. N del C2, B o V. En este caso, se debe mencionar, en este caso, B por Vapor, L por Líquido, F por Sistema, sería la alimentación completa. Y, en este caso, sería el número de moles del componente metano en el vapor. Esto tiene que ser expresado en libramol, o en moles, o en gramos mol, pero es una propiedad extensiva. Por tanto, es cantidad de moles del componente I en el gas. Análogamente, en el líquido, cantidad de moles del componente I en el líquido. En unidades de moles, gramos moles, libramoles, propiedad extensiva. Igual en sistema bifásico. Cantidad de moles del componente I en el sistema bifásico. Acá tenemos B' o V'. Eso sería cantidad de moles de gas. Esto también sería una propiedad extensiva, es decir, cantidad de moles de gas. Esto viene expresado en moles, en gramos mol, en libramol, y para líquido, igualmente. Cantidad de moles en el líquido. Y aquí tenemos cantidad de moles totales, F', que sería la suma de tanto el gas como el líquido que tenemos en el sistema. He dejado estas variables de último porque representan variables en el sistema como volumen de control. Es decir, como volumen de control, todo lo que es el equilibrio, gas más líquido. Se habla de calidad del sistema. ¿Qué es la calidad del sistema? La calidad del sistema no es más que la relación que hay entre la masa de gas y la masa total. Fíjense que tiene un cierto parecido con B. Un cierto parecido. ¿Por qué? Porque esto es fracción de gas en el sistema total. Pero esta es una fracción por peso. Mientras que esto es también una fracción de gas en el sistema total. Pero esto es una fracción molar. Por tanto, se diferencian ambas. La calidad del sistema es una, es única. Distinto a B, que tiene su contraparte en el líquido L. En el caso de la calidad, se habla de la calidad del sistema y no es más que la masa de gas entre la masa total. Y la constante de equilibrio del componente I. En este caso también se toma como volumen de control todo el sistema. Se habla de la constante de equilibrio del metano, constante de equilibrio del etano, del propano, del butano, en un sistema, por supuesto, que se encuentre en equilibrio. Esto tomando como volumen de control todo el sistema. Ahora sí, vamos a introducirnos en el problema 28 para resolverlo desde la A hasta la N. Y vamos a ir mencionando cada uno de estos aspectos. Comencemos. El metano en el vapor, su nomenclatura vendría siendo NC1B. Es decir que moles de metano en el vapor son 2,6321. Esos 2 más 6321 van para este recipiente. El número de moles de etano en el vapor, que es 0,1981, van para este recipiente. La cantidad de moles de metano en el líquido, que es 11,2358, van para este recipiente. Y la cantidad de moles de etano en el líquido, 4,8019, van para este recipiente. Quedando todo ese conjunto de metano y etano en este recipiente, de esta manera. Es decir que ya dentro de este recipiente tenemos todos estos componentes. Aquí, dos componentes en su forma de vapor y su forma de líquido, formando un sistema bifásico en equilibrio. Y lo tenemos. Entonces, bueno, comenzamos a determinar a fracción molar de metano en el sistema. ¿Qué es la fracción molar de metano en el sistema? Z del metano, tal como lo vimos al principio. Fracción molar de metano en el sistema sería fracción molar del componente Y en el sistema bifásico. Sería Z del C1. La fórmula que rige esta variable vendría siendo dividir los moles de metano en el sistema sobre los moles totales. Y los moles totales, ¿cuáles son? La suma de todos ellos. Es decir, los moles de metano en el sistema serían los moles de metano en el vapor más los moles de metano en el líquido. Vendría siendo metano en el vapor más metano en el líquido. 2, 6, 3, 21, 11, 23, 5, 8. Y los moles totales del sistema vendría siendo la suma de todos. La suma de todos. Por ello, acá, que a Z del C1 simplemente sumo metano en el vapor más metano en el líquido. Aquí está. Y en el denominador tenemos todos, sumando todos. Al resolver esta operación me da 0,7350. De esta manera resolvimos ya la parte A. Vamos con la parte B. La parte B dice fracción molar de etano en el sistema. Bueno, la A era fracción molar de metano en el sistema. Ahora esta es de etano en el sistema. Es el otro componente. Como sabemos que hay dos componentes en el sistema y ya determinamos el primero que era metano. Ahora piden etano, el otro componente. Entonces, el otro componente, su fórmula es muy sencilla porque la suma de las fracciones molares de los componentes presentes en un sistema se hace siempre igual a la unidad. Por tanto, cuando yo quiero determinar la fracción molar del etano, eso lo hago es restando de 1 el valor de los otros componentes. Por tanto, 1 menos C1 enviando la fracción molar de etano en el sistema. Y eso es exactamente lo que se hace aquí. Se le resta a 1 el valor anterior encontrado. Y eso me da 0,2650. Esta sería la parte B. La parte C, que sería fracción molar de metano, pero ya en el líquido. Fíjense que aquí era el sistema en A y B. Era el sistema. Ahora en C piden en el líquido. Tomando como volumen de control el líquido. Entonces, en este caso, X de C1 se determina dividiendo los moles que hay de metano en el líquido sobre los moles de líquido. Cantidad de moles de líquido. En ese caso, los moles de metano en el líquido sería esto. Metano en el líquido. 11,2358. Y los moles de líquido totales sería la suma de lo que es metano y etano en el líquido. Que serían estos dos. Y está. 11,2358 más 4,8019. Eso es lo que hacemos aquí. Dividimos los moles de metano en el líquido entre los moles de líquido. Y eso me da 0,706. Con esto respondemos la pregunta C. Vamos a la pregunta D. La pregunta D dice fracción molar de etano en el líquido. X de C2. El X del C2 también, al igual como planteamos en la pregunta B. Si ya tenemos un componente y son dos. En la pregunta D tenemos, ya conseguimos C y son dos componentes. Entonces, la suma de esas dos fracciones molares tiene que dar igual a 1. Me apoyo en esa expresión y puedo conseguir el X del C2. Sería la fracción molar del C2 como 1 menos la fracción molar del C1. Y eso es lo que hacemos aquí. Restamos de 1 el valor anterior que es 0,706. Y me da 0,2994. Esa sería la fracción molar de etano. Luego, la fracción molar de metano en el vapor. Fíjense que A y B era el sistema. C y D era el líquido. Y ahora me están pidiendo para el vapor. Sería fracción molar de metano en el vapor. Y de C1. Y de C1 es dividir los moles que hay de metano en el vapor sobre los moles de vapor. Muy parecido al cálculo que hicimos anteriormente para líquido. Pero en este caso, como es para vapor, bueno, moles de metano en el vapor sobre moles de vapor. En este caso, tengo moles de metano en el vapor, 2,6321. Y los moles de vapor sería la suma de ambos, metano y etano en el vapor. Sustituimos y nos da, aquí están, moles de metano en el vapor, moles totales de vapor. Y eso me da 0,9300. Fracción molar de metano en el vapor. Luego me piden fracción molar de etano en el vapor. Un cálculo que ya estamos familiarizados. La suma de las fracciones molares de los componentes presentes en un sistema. O en un volumen de control, tiene que sumar 1. Como tenemos dos componentes, la suma da 1. Y luego, acá, 1 es la fracción molar anterior conseguida. Me da la fracción molar del etano. Sustituyo y eso me da 0,0700. Luego me piden aquí una propiedad extensiva. Libra mol de metano en el sistema. ¿Cuánta cantidad de metano hay en el sistema? Bueno, la cantidad de metano que hay en el sistema es la cantidad de metano que hay en el vapor, más la cantidad de metano que hay en el lido. Si yo sumo la cantidad de metano que hay en el vapor y la cantidad de metano que hay en el líquido, está 2,6321 metano en el vapor. Y 11,2358 metano en el líquido me da 13,8679. Esa sería la cantidad de metano que hay en el sistema. ¿Cantidad de etano en el sistema? Análogamente, moles de metano en el sistema serían los moles de metano en el vapor, más los moles de metano, perdón, moles de etano en el vapor, más moles de etano en el lío. Sumo esos dos, sería 0,1981 más 0,8019 y me da 5,000. Esos serían los moles de etano en el sistema. Los moles totales del sistema, muy sencillo, la suma de moles de líquido más moles de vapor. Sumo ambos, que sería todo esto, y eso me da 18,8679. Esos serían los moles de, moles totales en el sistema. Esos serían los moles totales en el sistema. Luego me piden fracción molar de vapor en el sistema. Esa sería B y B es la relación que hay entre los moles de gas y los moles totales. Mira, yo tengo los moles totales. Entonces sumo los moles de gas, que sería metano en el vapor y etano en el vapor. La suma de ellos dos me da los moles de vapor. Al dividir los moles de vapor entre los moles totales, resulta en 0,1500. Es lo que estamos haciendo acá. Sumando metano y etano en el vapor, los moles de vapor entre 18,8679 y me da 0,15. La pregunta acá, la fracción molar del líquido en el sistema. La fracción molar del líquido en el sistema es L más B igual a 1. Y L vendría siendo 1 menos B. Sustituimos 1 menos B, que es 0,15, lo encontramos en la parte anterior. Y me da 0,8500. Luego tenemos la pregunta L. La pregunta L piden la calidad del sistema. X sería la masa de gas entre la masa total. En este caso, la calidad del sistema se sale un poco del esquema. ¿Por qué? Porque venimos trabajando con variables relacionadas a moles, tanto de propiedad intensiva como extensiva, pero ligadas a moles. Y aquí nos encontramos con la calidad del sistema, que es una relación másica. La relación másica venía dada por, como venimos trabajando con moles y ahora tenemos masa, entonces son una relación con peso molecular. Y el peso molecular con el metano y el etano relacionado para encontrar la masa de gas que hay en el sistema. En el sistema tenemos metano, digamos la masa de gas, tenemos metano y etano. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que los moles de metano en el vapor, lo multiplicamos por su peso molecular, me da la masa. Y los moles de etano en el vapor, lo multiplicamos por su peso molecular y nos da la masa. Entonces la suma de estas dos masas sería la masa de gas. Y la masa total, que sería los moles de metano en el sistema por el peso molecular, más los moles de etano en el sistema por su peso molecular. Y es exactamente lo que hacemos aquí. Multiplicamos 26321 por 160420 con la tabla resumida de propiedades físicas. La pueden descargar acá abajo en la descripción. Y los moles de etano en el vapor, que sería 0,1981, con el peso molecular, que es 30,0690. Lo podemos encontrar aquí. Y luego hacemos la multiplicación para el sistema completo. Esta operación resulta en 0,1292. Esa sería la calidad del sistema. Acá piden la constante de equilibrio del metano. La constante de equilibrio del metano es una relación de fracción molar del componente I en el gas a su correspondiente en el líquido. Es una definición de lo que es la constante de equilibrio de cualquier componente. Como se trata del metano, entonces sería Y del metano entre el X del metano. Pero ya estas dos variables, Y y X del metano, ya las conseguimos. Ya tenemos por aquí 0,9300 y tenemos 0,7006. Por tanto, esa división la podemos hacer ya de una vez. Y eso me da 1,3275. Esa sería la constante de equilibrio del metano. Y bueno, para el etano es similar. Ya tenemos Y del C2, 0,0700. Aquí tenemos el X del C2, que es 0,2994. Sustitución directa, inmediata. Y luego me da la constante de equilibrio del etano de 0,2338. Con esto hemos concluido el ejercicio hasta la pregunta N. Pero hagamos una interpretación de cada uno de los valores encontrados. ¿Qué significa para el ejercicio cada uno de esos valores encontrados? Bueno, fijémonos. Tenemos un recipiente acá, donde tenemos el sistema bifásico. Tenemos el estado gaseoso, la parte superior. Como es más liviano, se ubica en el tope del recipiente. Y tenemos el estado líquido, que por su densidad se aloja en la parte baja del recipiente. Tenemos un sistema bifásico acá, con las dos fases. Gaseoso y líquido. ¿Qué significa Z del metano? Bueno, Z del metano significa que en todo este sistema bifásico existen 73,5% de metano. Es decir, que este es un sistema que tiene mayoritariamente metano. Y por supuesto, el complemento sería 26,5% de etano en todo este sistema. Sistema formado mayoritariamente por metano. Luego, dice acá, el líquido. Sería como volumen de control el líquido. Entonces decimos que de metano en el líquido hay 70,06% de metano. Es decir, que el líquido también, aún por su naturaleza líquida, aún así tiene mayoritariamente metano. Y tiene 29,94% de etano. Estamos hablando del líquido. El gas tiene 93% de metano y 7% de etano. Ese sería el gas que tenemos acá. Por supuesto, es lógico pensar que la fase gaseosa debe estar más enriquecida de metano porque su naturaleza es gaseosa. Que el líquido, en el líquido 70% es metano, pero en el gas el 93% es metano y viceversa. Ahora, ¿cuántos moles de metano hay en el sistema? En el sistema completo, es decir, sistema bifásico, hay 13,8679 libramol de metano. ¿Cuánto hay de etano? Hay 5 libramol de etano. ¿Cuántos moles totales hay en el sistema? Hay 18,8679 libramol de todo. Tanto metano como etano. Es decir, ¿cuántos moles hay, cuántas libramol hay en este sistema? Hay 18,8679 libramol. En lo que respecta a fracción molar de gas, es decir, ¿qué porcentaje molar de gas hay en este sistema? Hay 15%. Es decir, que esta parte gaseosa representa un 15% molar de la totalidad del sistema. Y análogamente, el líquido representa el 85% molar del sistema. La suma de los dos es el 100%. 15% más 85%. En calidad, es decir, ¿qué porcentaje másico hay de gas? Hay 12,92. Fíjense que hay una variante entre 15% molar de gas y 12,92 másico de gas. Varía porque moles y masa tienen su diferencia basada en su peso molecular. Entonces, por supuesto, y si quisiéramos acá conseguir el porcentaje volumétrico, que sería ya lo que sí visualizaríamos, digamos, de este sistema físicamente, como veríamos en su proporción, sería bueno conseguirlo como porcentaje volumétrico. Y ahí sí pudiéramos decir ópticamente, físicamente, en su aspecto, cuánto ocupa el gas dentro de este sistema. Pero bueno, aquí tenemos calidad, 12,92, casi 13% de gas desde el punto de vista másico. Luego, la constante de equilibrio es una variable que se relaciona con el sistema completo como volumen de control. La constante de equilibrio existe si y solo si existen las dos fases. Y si y solo si existe el equilibrio. Por tanto, en este caso es 1,3275. Y la constante de equilibrio del etano es 0,2338. Y con esto terminamos el ejercicio 28 en su resolución e interpretación. Y con esto terminamos el ejercicio 28 en su resolución.